Estamos entrando al vivero Angelito, que queda en Amazonas. Ahí vemos nuestro amigo Marco León. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo va el vivero? Ahí está bien, estamos preparándonos para la inspección que vale. ¿Tienen éxito en el tema de Kobaqui? Por supuesto, nos está yendo muy bien y ya vas a poder tener cerca de 4000 plantulas in vitro en aclimatación. ¿Me permites verlo? Adelante. Esta es una maravilla de la ciencia. Con la técnica de cultivo de tejido y vegetales in vitro. Un laboratorio que se encuentra en la ciudad de Tarapoto y gracias a unas cápsulas se ha logrado esto. Tener plantulas de Fragmiferium Kobaqui. ¿Se acuerda que un día les he contado acerca de Fragmiferium Kobaqui que ha sido sustraída de su hábitat? Y que en el mercado negro llevo a costar hasta $10,000 dólares. Esta es la Kobaqui. La está representación. ¿Se acuerda que se encuentran? y que ahora si gracias a la ciencia podemos ver esto miles y miles de plantas y 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 no porque tienen carros particulares y y y y y y y de y 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 son traídos a la región amazona para ser aclimatadas porque no olviden que estas plantas son de climas fríos. Estamos hablando más o menos de 10 grados, 10 grados sentidos que estas plantas se desarrollan a esa temperatura. Y justamente en los cerros entre la frontera de San Martín y Amazonas se desarrollan estas hermosas plantas. Y con orgullo podemos decir que se está produciendo el invito. Y justamente hoy día viene una comisión a ver esto. De la Dirección General de Forza y el Juan de Cielos. ¿Qué están llamando ahí? Gracias. 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 pronto esperan así